Un síndrome viajero recorre el mundo. Nos encontramos en el Teatro Colón, en Buenos Aires, para asistir al llamado de Wagner y su Tristán e Isolda. En principio, llama la atención la escenografía monotemática, puesto que da la impresión de que solo está allí para cumplir con la mínima exigencia ante aquello que pretende constituirse en una ópera. Las críticas de la gente profesional la tildaron de austera o minimalista. Yo prefiero la expresión de estafa, en tanto una versión de concierto se correspondería más con lo honesto, puesto que ese tipo de representación tiene un costo de entrada mucho más reducido que la correspondiente a una ópera. Además, sería preferible imaginar los distintos escenarios que la música describe antes que padecer una escenografía pobre e ineficaz para contar el célebre drama amoroso. Los tres actos transcurren con la misma escenografía, una especie de ángel caído gigantesco en el centro del escenario, con un estático fondo negro de cortinados. Se supone que en el primer acto la música debe transmitir la impresión de estar navegando en un barco sobre la inmensidad del mar. Bueno no, está el ángel rocoso, pesado, caído, aplastado, vencido, gris depresivo, aunque le dieron un leve tono de luz azul para representar el agua. En el segundo acto se supone que la música debe transportarnos a un ámbito verde inmenso, con sonidos del bosque, de la naturaleza nocturna, pero no, otra vez el mismo ángel caído de piedra. Eso sí, lo hicieron girar con las alas hacia el público. El tercer acto remite a un castillo costero, con un tristán moribundo aguardando a Isolda. No importa, el mismo ángel debe cumplimentar la representación. La escenografía distrae, no tiene nada que ver con lo escrito por Wagner. Solo la variable de tonos de luces pretenden hacer encajar a martillazos la historia con el ángel caído. Todo lo bello y noble escrito por Wagner se ha reducido a un concepto abstracto en lo escenográfico, por no mencionar la pobreza de vestuario y dirección escénica. Si la escenografía, vestuario y dirección escénica fueron nefastos. Sucedió lo contrario con la representación musical de la Orquesta Estatal de Berlín. Su perlativo desempeño en la creación de las vivencias, expresiones y emociones de lo exigido por Wagner. Solo había que acostarse en el palco, cerrar los ojos, puesto que no había nada para ver, y encontrarse con Isolda. Solo había que dejarse envolver por la música. Es de notar que al final, toda la orquesta subió al escenario a recibir su muy merecido aplauso. En lo que respecta a las voces estelares, Tristan estuvo correcto, lo cual no alcanza para cumplimentar una exigencia mortal, nunca mejor dicho. Se lo notó con oficio, pero carente de la energía heroica vocal necesaria para estar a la altura de semejante desafío. En el tercer acto, su físico también le jugó en contra. Acostado boca arriba con su prominente abdomen sobre el ángel de piedra, bueno, digamos que no dio una impresión muy heroica. Sus 64 años le jugaron muy en contra. Para finalizar, la soprano Campe fue más allá del cumplimiento eficaz. Logró la metamorfosis wagneriana necesaria para darle vida a Isolda. Los detalles técnicos sobran ante semejante voz de cálida dinamita, digámoslo así. Jamás podré olvidarla. Veredicto final Los alemanes salvaron la noche. Excelente la orquesta berlinesa y la soprano. Pésima la dirección de escena, el diseño de escenografía y el vestuario. El tenor estuvo correcto, pero como dije, eso no es suficiente para el ingreso al planeta wagneriano. Calificación 3 estrellas de 5 El tenor estuvo correcto, pero como dije, eso no es suficiente para el ingreso al planeta.